Tu familia ¡Pírate de salud! ¡Ve-gaste y acabadez de un poco! ¡Oh, hombre! ¡Así! Son ¡Buenas noches! Son Global dan کیos Spirit Desde ECM ¡Buenos! ¡Buenos! ¡BENOS! Soda Record Internacional Me voy, me voy, casita me voy Me voy, me voy, lejos de ti me voy Me voy, me voy, casita me voy Me voy, me voy, lejos de ti me voy Te piensas, te piensas Porque te amas y has podido ya no Te piensas, te piensas Porque te amas y has podido ya no Mi festinita conmigo anduviste Y hoy con el otro siempre me la pasas No te faltaba comida en mi calzad ¿Qué más quisiste, linda torcasita? No te faltaba comida en mi calzad ¿Qué más quisiste, linda torcasita? Todos somos locos Todos somos locos El Per Vázquez Por 100 años y de verdad Son el récord ¡Eso! 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 Me voy, me voy, me voy, lejos de ti me voy Me voy, me voy, me voy, lejos de ti me voy Y es que es un santo, mi felicidad Tú vienes amargas conmigo y ya me voy Y es que es un santo, mi felicidad ¿Por qué te vayas conmigo y tú? Y es que es un santo, mi felicidad Dices tiguita conmigo a tu mister Voy con el otro sin tener la pasas No te faltaba comida en mi casa ¿Qué más quisiste linda por la ciudad? No te faltaba comida en mi casa ¿Qué más quisiste linda por la ciudad? No te faltaba comida en mi casa 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 Bueno a ti Y gracias amigo a las ventas aquí Gracias 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 Gracias